¿Cuál es su postura al respecto? El tema del joven Leonardo es un tema triste, lamentable, es un tema que se encuentra en investigación, es un tema que se va a analizar por la vía jurisdiccional y la no jurisdiccional, que es lo que corresponde al organismo, es un tema que prácticamente está agotado en la línea de investigación y que esperemos lo más pronto posible emitir la resolución del mismo. Bueno, usted había mencionado que ya estaba terminada y concretada esta investigación y que iba a haber una resolución. ¿No la tiene al todo en el momento? No, mire, son temas, como le comentaba, temas delicados, temas que hay que tener una línea de investigación muy clara, un tema de valoraciones de prueba, que no podría yo ahorita ampliar por el cejillo y la reserva de la investigación ha tenido el artículo 32 de nuestra ley, pero esperemos que en breve tener resuelto este expediente. ¿Qué tiempo es en breve el mensaje para la familia? Lo más breve posible. ¿De cuánto tiempo? Esperemos que sea la brevedad posible. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, ustedes están muy bien. Muchas gracias.